Bueno, estamos con Pablo San Martín, el director del Estudio de Arquitectura y la empresa que lleva tu nombre. Así es, Pablo San Martín, arquitectos. Contame un poquito a qué se dedica la empresa, en qué está trabajando y cómo se mete la sustentabilidad y la economía circular en tu firma. Bueno, muy interesante el tema de la sustentabilidad, lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo en el estudio. Nos hemos especializado en este tema, personalmente a través de un magisterio en la Universidad de Barcelona. Entonces, en los últimos años del estudio nos enfocamos en el tema de lo sostenible y componemos todos estos conceptos. Trabajamos a su vez con la certificación de sustentabilidad, LEED y WELL, que nos ayudan a hacer obras y proyectos que piensan y abarcan la sustentabilidad de manera integral. No solamente un aspecto, sino todos los aspectos que toca la sustentabilidad, como el tema del ciclo de los materiales, la huella ecológica. Estamos trabajando con el 80% de los materiales de nuestras obras con tecnologías producidas en Córdoba. Trabajando el tema del carbono cero, a su vez el diseño de nivel climático, contemporáneo, innovador. Y a su vez el tema del ahorro energético, el tema del ciclo del agua, pensado de manera integral, con reciclaje de agua, utilización para biogestores, etc. Entonces, bueno, esto nos ha llevado a realizar diferentes obras y proyectos, concursos. Actualmente estamos desarrollando un prototipo de vivienda para la provincia de Córdoba, un concurso de proyectos que organizó la ADEC, la Cámara de la Construcción, el año pasado, que tuvimos la suerte de ganar de viviendas sostenibles para el centro del país. Estamos desarrollando y trabajando en conjunto con ellos estas viviendas, como les decía, que utilizan mayoritariamente materiales producidos en la región. Estamos trabajando con madera, mucha madera, contribuyendo con el material más importante a la hora de contribuir al carbono cero. Trabajando con estructuras livianas, en arquitectura en seco, que nos permita, a su vez, una arquitectura flexible, una arquitectura adaptable, una arquitectura modular, de rápida construcción, y a su vez que respete muchísimo el ambiente y disminuya mucho los efectos ambientales. Este desarrollo que hemos desarrollado, tanto en obras públicas como privadas, también nos ha llevado a desarrollar nuestras propias inversiones. Y específicamente ahora inauguramos en el mes de febrero, oficialmente, pero ya venimos trabajando desde octubre del año pasado, con un proyecto de Lodge, que son viviendas para alquiler, temporario, pero con mucho diseño arquitectónico, pero con la impronta muy profunda de la sustentabilidad. Este proyecto que hemos desarrollado, el primero, se llama Sikiman Lodge, que cuesta tres unidades, uno para cinco personas, otro para tres personas, y otro para una persona o una pareja, y tienen todos estos temas que comentaba de la sustentabilidad. Y este es el emprendimiento que estamos desarrollando. Actualmente estuvimos analizando los números, tuvimos un 70% de ocupación desde diciembre a marzo. Nos fue muy bien, miró mucha gente del extranjero. O sea, es un modelo bastante atractivo, digamos, para el turista. Sí, porque junta este tema del diseño y pone en valor la naturaleza donde está implantado el proyecto. Bien. Que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Una arquitectura que ponga en valor el lugar donde está, sino que lo dañe, ¿no? Entonces estamos trabajando en este tipo de emprendimientos de Lodge, actualmente, comenzando un proyecto en el Valle de Niwil, con unos inversores que fueron a pasar unos días a conocer y que les interesó a cambiar este concepto. Y la idea también, estamos hablando para llevarlo adelante en Salta también. Bien. Y de esta manera, a marcar como un circuito de estas experiencias de arquitectura sustentable y lugares especiales, ¿no? Como para tener una experiencia arquitectónica. Y que la arquitectura también forma parte de la experiencia turística, ¿no? Bueno, te escucho hablar y me doy cuenta que la sustentabilidad y la economía circular es transversal a toda la empresa. No es que tienen un programita enfocado en sustentabilidad, sino que es todo. Exactamente. ¿Qué implica hoy ser una empresa sustentable desde tu punto de vista? Me parece que el tema de la sustentabilidad genera un compromiso con la comunidad también, ¿no? Bien. No solamente en conocer las capacidades existentes. O sea, esto nosotros lo hicimos como un mapa de empresas que nos pueden proveer materiales para nuestras obras que estén trabajando en la sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa en alta grasa que produce biodigestores, otros que producen paneles solares, otros que están trabajando en lo que es el reciclaje y la producción de siding o de WPC. Bien. Entonces, primero ese aspecto, ¿no? ¿Qué empresas pueden trabajar nuestras obras, proyectos materiales? Entonces, segundo, este trabajar en manera interdisciplinaria. La sustentabilidad tiene mucho que ver con la interdisciplina. El asesor hace bien, acercarse a ingenieros, especialistas, que conocen temas específicos de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estos temas de trabajar con diferentes actores hacen que uno tenga un compromiso con la comunidad y, a su vez, con el paisaje. Bien. Así es, esta idea de pensar viviendas para Córdoba y desde Córdoba, entendiendo nuestros paisajes y también nuestras problemáticas y, sobre todo, nuestro clima. Totalmente. Porque pensar en arquitectura hoy sin pensar en el clima, y eso ha cambiado también los procesos de diseño de la arquitectura. O sea, ya no es solamente el programa lo que queremos hacer, sino que esta búsqueda de los espacios habitables interiores, esta calidad del espacio interior, está pensada de una preocupación muy profunda y sensible sobre la situación actual del cambio climático. Si no tenemos en cuenta eso, no podemos pensar en la obra energética, ni podemos pensar en otros temas de la sustentabilidad. Entonces, bueno, sí. ¿Y cómo ves a Córdoba en materia de sustentabilidad y economía circular? ¿Ves que vamos bien? ¿Falta mucho por hacer? Desde lo mirá de un profesional. No, interesante. Me parece que la última gestión municipal se preocupó mucho por estos aspectos. Todo lo que se generó en la economía circular, los congresos que han hecho la economía circular, y cómo eso se ha trasladado, sobre todo el diseño, de algunas cuestiones, diseño industrial. Y me parece que en arquitectura nos falta un poco, ¿no? O sea, esto de, sobre todo de pensar la sustentabilidad en manera integral, y no solamente en la cuestión de la energía, o la cuestión de utilizar una terraza verde, o una cuestión, por ahí, un poquito accesoria, sino esto de manera integral. Me parece que nos falta todavía un camino de recorrer para poder hacer una arquitectura completamente sustentable, que es lo que estamos intentando hacer, y que nos lleva a decir estos premios, ¿no? En Roma, ahora, esta semana, y, bueno, a nivel nacional, el año pasado con la Bienal de Arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Que es esto de pensar la arquitectura realmente con sensibilidad y profundidad, ¿no? Yo creo que en el Cordobés también hay un tema con nuestro territorio, que no se pone mucho en valor, ¿no? Y tiene muchísimo valor, y a veces avanzamos nuestras obras, nuestras construcciones sobre el territorio natural, y es una reflexión profunda. Bueno, eso hemos tratado de hacer, que nuestras obras cuiden el ecosistema existente, y nos gusta muchísimo utilizar la palabra recurso, o sea, optimizar nuestros recursos, ¿no? Bien. En estos momentos de crisis también. No solamente recursos económicos, sino nuestros recursos humanos, nuestros recursos materiales, nuestros recursos ambientales, ¿no? Bien. Entonces, de esa manera, es una obra más sensible y menos costosa. Perfecto. Por último, me queda preguntarte, planes y proyectos que se vienen, sacando el que ya nos acabas de comentar, ¿en qué más andan? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses? No, estamos haciendo un proyecto muy importante de unas viviendas en altura. Bien. Con características sustentables sobre la avenida Colón, que es un borde, hay el centro de la ciudad, y que es un sector que la ciudad está necesitando algo nuevo, novedoso, y que a su vez extiende un poquito más el centro y que renueve todo ese sector, ¿no? Vamos diseñando un proyecto de 36.000 metros cuadrados sobre la avenida Colón. Importante. Sí, importante. Y bueno, esperemos estar difundiéndolo y terminándolo para mitad de año, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿En dos o tres meses? Sí. Bueno, entonces, en dos o tres meses te llamamos. Con todo gusto. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, un placer. Gracias.